La 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 la... Bueno, continuando... Bueno, ya. Continuando con nuestro mágico y absurdo ciclo de bizarradas navideñas, vamos a dedicarles un nuevo villancico con los niños cantores de Breña. Porque de Viena no veo plata porque soy muy grueso. Pobre. No veo plata para todos los niños cantores de Viena y todo lo que... Bueno, ya. Ahí vamos. El primer día de Navidad, mi amado amor se quedó. Durex con aros. Rapa de Sara. Vino barato. Fiesta con jeques. Discos de cumbia. Un iPhone 4. Una pasiva. Un perrecino. Juego de Mango. Casa de Playa. Puro de Papa. James Roddy. Alex de Surca. Alganamero. Tato de Lle. Bolso de Marca. Tumpe 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 y un alope en pie. ¡Ajulpe! ¿Por qué tienes que ser tan fresa? Tienes que ser tan mugroso. Bueno. ¡Feliz Navidad! Para todos. Oye, ¿por qué no nieva? Es que no sé. ¡No puedo con esto! O sea, debería nevar.